Esta información, indudablemente, le va a servir. Así que si le falta la mitad, es medio cuarto de calor. Bien, ¿cómo sabremos la presión correcta? Muy fácil. Y ahora vamos a ver para qué sirven todos los indicadores que vemos en nuestro tablet. Si les gustó, los invito a que se suscriban al canal, den like y comenten. Hola amigos, hoy vamos a aprender las reglas básicas que cualquier conductor debe conocer. No importa qué tan avanzado o inexperto seas. Esta información, indudablemente, te va a servir. Lo primero que vamos a checar es el aceite de motor. Sacamos la bayoneta y observamos meticulosamente que este está muy bien. Pero, si le faltara, ¿cómo sabríamos cuánto? Aquí les explico. Esta parte rayada marca un cuarto de galón, que viene siendo 970 mililitros. Así que si le falta la mitad, es medio cuarto de galón o medio litro aproximadamente lo que vamos a tener que echar. Otro detalle a considerar es la presión del aire de las ruedas o neumáticos. ¿Por qué es importante? Porque con las ruedas bajas gastas mucha más gasolina. Corres un gran riesgo de accidentes, porque las chanzas bajas vuelven inestable y errático el manejo. Aparte que se van deteriorando por el calor que se produce con la fricción de las capas que integran la rueda. Y bien, ¿cómo sabremos la presión correcta? Muy fácil. Todos los fabricantes dejan impresos estos datos en la cara exterior de la rueda. Más o menos aquí. Por ejemplo, en este vehículo esta rueda tiene una presión de 44 libras. Esta medición debe hacerse con la rueda fría. En caso de que se viva en lugares muy calurosos, yo recomiendo reducir unas 3 libras. Para que no se dispare mucho la presión al calentarse el aire. Por ejemplo, en un lugar muy caluroso, en vez de 44 libras, se recomiendan mejor 41. Para que la presión no contraste. Y ya que estamos hablando de ahorrar gasolina, es necesario considerar estos consejos. Cargar gasolina por litros. Ya que en moneda es más sencillo manipular los cargadores. Los inspectores utilizan bidones de 20 litros para su medición. Por ello, si tú vas y cargas gasolina pidiendo 20 litros, el sistema en automático te va a considerar como un avidor y te va a cargar exactamente los 20 litros. Echar gasolina de preferencia en la mañana. En un horario de 7 a 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque durante la mañana la gasolina se encuentra aún muy densa y no tan líquida. Por lo cual es más duradera y rinde más. Se aconseja también acelerar de manera gradual y después manejar a velocidad constante. Intentando también no caer tanto en altos ni en semáforos. Manejar constante. Intentar manejar siempre con los vidrios hasta arriba. Ya que el sistema aerodinámico de los vehículos están diseñados para que los vidrios estén arriba. Si te gusta manejar como un chavo de 15 años, no vas a lograr conseguir adeptos. Al contrario, vas a vaciar tu tanque. Maneja seguro. Y ahora vamos a ver para qué sirven todos los indicadores que vemos en nuestro tablero. Cuando enciéndese el switch del vehículo, se muestran estos símbolos. Una vez encendido el arranque, no se tienen por qué ver. Solo se tiene que ver encendido el odómetro. En caso de que haya algún error, se van a ver los siguientes símbolos. Te vamos a explicar cuáles son y el por qué de ellos. Están las luces de advertencias. Estas nos avisan el sistema de frenos, sistemas de carga, presión de fuga del motor, sistema antibloqueo de frenos, sistemas de pretensores, de cinturones de seguridad, bolsas de aire, nivel bajo de combustible, puerta mal cerrada, nivel bajo de líquido del lavador, transmisión automática, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, entre otros. Estas luces son de color rojo y su alerta no representa grado de peligro. Pero no por eso lo vamos a ignorar, en vez de solucionar la falla. El primer símbolo es este. Falla de dirección asistida electromecánica. Se aconseja no continuar la marcha y acudir a un taller especializado. Cuando está este símbolo, muestra la falla de la batería. Igual, mismo consejo, acudir a un taller especializado. Cuando se muestra este símbolo, quiere decir que la temperatura es excesiva de líquido refrigerante o hay un nivel insuficiente. Tiene que detener el vehículo y enfriar el motor. Primero, comprobar el nivel de líquido refrigerante. Este símbolo representa la presión insuficiente de aceite. Detenga el motor y compruebe el nivel de aceite del motor, como lo vimos en el consejo pasado. Freno de mano puesto. Si se enciende repentinamente, quiere decir que hay una falla en el sistema de frenos o líquido de frenos insuficiente. Hay que acudir a un taller especializado. Este símbolo, muy sencillo. Hay que abrojarnos el cinturón de seguridad. Este símbolo nos muestra que hay alguna puerta o puertas abiertas. Asegúrese de que todas las puertas estén completamente cerradas. Y por último, este símbolo, el cual nos avisa que una cajuela viene abierta. También están las luces que indican una falla. También conocidas como mil. Son aquellas que hacen referencia a un sistema más complicado, que es controlado por la computadora. Esta falla indicada por la luz del tablero requiere de un técnico para que realice pruebas y determine la naturaleza exacta de la falla. Y lo repare en caso de ser necesario. Estos sistemas incluyen indicadores de seguridad, luces de carretera, posición de cambio, control de crucero, luz encendida, mal funcionamiento de la dirección asistida, aviso de peligro, señales de viraje, entre otros. Estas luces son de color amparo y aparecen como un icono. O bien, con las iniciales del sistema que presenta la falla y prenden desde que giramos la llave para encender el auto. Cuando usted enciende el motor del auto, es normal que algunos símbolos se enciendan. Pero si usted observa algún símbolo en el tablero cuando usted está manejando, es muy recomendable que vaya al mecánico para hacer un chequeo de su automóvil lo más pronto posible. A continuación, los siguientes símbolos. En este observamos una función limitada de la dirección asistida electromecánica. Se requiere igual acudir a un taller especializado. Check engine. Problemas en el motor. Hay que acudir a un taller lo más pronto posible. Este, si se enciende, quiere decir que hay un sistema de precalentamiento conectado en motores. Dice, si parpadea, falla en inyección. Y encendido el motor. Hay que llevarlo a un taller. El EPC. Quiere decir que hay una falla en inyección y encendido del motor. En los motores de gasolina. Lo recomendable es acudir a un taller mecánico especializado. Este símbolo representa el tapón de tanques. Y quiere decir que está abierto. Este símbolo representa una falla en una lámpara y en un grado exterior. Cuartos, luces, stop, etc. Este nos señala que hay presión insuficiente del aceite. Para ello necesitamos detener el motor y comprobar el nivel de aceite del motor. Puede marcar un nivel insuficiente de aceite. Compruebe el nivel de aceite del motor. Este símbolo nos muestra que hay una falla en el sistema pre-tensor del cinturón de seguridad. Necesitamos acudir a un taller especializado. Ya que puede haber falla en el sistema de bolsa de aire. Hay que acudir al taller. Este otro nos muestra pastillas de frenos delanteros desgastados. O como lo decimos coloquialmente, las baratas. Y por último, el ABC. Quiere decir que hay una falla del sistema de bloqueo. O sea, están fallando los frenos. Necesitamos acudir a un taller especializado. Son temas muy delicados, pero tenemos que hacer caso de estos símbolos y no ignorarlos. Podemos evitar accidentes. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, los invito a que se suscriban al canal, den like y comenten. Esperen el siguiente video. Hasta pronto.